¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juané y sean bienvenidos a este nuevo video. Video en el cual les tendría que haber mostrado desde antes de terminar el año, pero por cosas de trabajo no pude hacerlo, así que amigos, aquí tienen un pequeño resumen de lo mejor del 2017 del canal. Un pequeño rewind. ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey, ey! Antes de empezar, déjenme en los comentarios amigos con qué video se suscribieron a este bonito canal. Así que, ¡vámonos! Hola gente bonita de YouTube, yo soy Juané y sean bienvenidos a esta nueva aventura. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.